Yo soy Manuel Bravo, soy el director de la Fundación General de la Universidad de Alicante desde el año 2004, que es cuando se crea la Fundación. La Fundación se creó como una apuesta importante de la Universidad en varios ámbitos. El empleo, la formación, los proyectos internacionales, el Centro de Documentación Europea, los medios... La idea era ofrecer todo lo que no fuera enseñanza arreglada o investigación propia de la universidad que estuviera articulada en una unidad de gestión que facilitara esa conexión siempre difícil entre las universidades y las empresas, que estableciera un lenguaje común para poder trabajar y sobre todo que ofreciera un abanico de formación importante en lo que la universidad se llama títulos propios y en otro sitio se llama máster, como una oportunidad de formación muy reconocida por el mercado y de alto prestigio. Bueno, eso es tradicional. Muchas veces, además, el otro día discutíamos sobre este tema y yo creo que es primero una falta de comunicación o de saber entender qué hacen unos y qué hacen otros. La universidad normalmente hace mucha investigación de base y además puede proporcionar enormes servicios a la sociedad donde se debe y donde está instalada esa universidad. Las empresas es difícil que lleguen a la universidad porque el lenguaje del empresario está siempre muy enfocado, por lo menos en la comunidad valenciana, a corto plazo, a resultados, a mercados. Y es difícil que se estén planteando temas de innovación, temas de calidad, temas de proyectos a largo plazo, donde sí podrían tener una aportación importante de la universidad. Gracias.